Despertar y verte sonreír cada mañana en cómo estar Viviendo un sueño mágico que quisiera cuidar Cómo cuido a mi madre porque vaya de tarde para amarte y despertarte más Yo no puedo olvidar que un día jure ante Dios que vivía para ti Que mi visión no era otra sino hacerte feliz Si ayer lloraste hoy no pararás de reír Porque mi corazón es tuyo lado de por ti, por ti, por ti La mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Mi vida, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Contigo me cambió hasta la forma de pensar Hoy soy mejor persona con ganas de triunfar Con ganas de vivir la más bonita relación Te amo con todo el corazón Y solo la antes por ti, por ti, por ti Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado porque me amas como yo te amo Ay divina, Daniela Caballo, Martina, Amelia y el futuro Yo soy mejor persona con ganas de triunfar Solo voy a ir a venir, que así sea con fe Yo no puedo negar Amén, ¿Aleluya? Yo v deux protégetos Yo v alié protégetos Ay! ¡Aleluya! Ay! ¡Ay! Yo no puedo negar Que Dios juró ante Dios Que viviría para ti Que mi misión no era otra Sino hacerte feliz Si ayer lloraste hoy No pararás de reír Porque mi corazón Es tu y nadie Por ti, por ti, por ti Divina La mujer que quiero Para toda la vida Doy gracias al cielo Que Dios te invita Por estar a mi lado Y te amaré por siempre Mi amor Divina Y estaré En el lugar aquel Que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama De la que jamás pensé Sin apostarle nada Al amor y a la ilusión Sin arriesgarme Que vaya a herirme el corazón No voy a preguntarte Ni siquiera a dónde irás No voy a condenarme A vivir en soledad En contra de la que Quiera acompañarme A solo estar Que no pregunte nada Ni con vos el verbo amar Que traiga mi guitarra Si le presté el secador Y calle cuando débil Vuelve y llore por todo ¡Gracias! ¡Gracias!